Oh, directamente desde el downtown, Diego, bololo, bololo, ey Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Como te conté, me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un dos por tres Dos cosas mías no creía nada de lo que decía Pareciste tan buena, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería Pregunté cómo sería Despertar contigo todos los días ¿Y qué pasó? Sin sentido este bandido se enamoró Un consentido bien dormido Se despertó Nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? En un dos por tres bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado ya te lo entregué En un dos por tres Oh 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 Hicimos click, piensan que esto es fake No me importa el hate, you make me complete Tú eres mi soulmate En español mi alma gemela Todo lo demás se cancela Escúchame en acapella Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un 2x3 bien rápido Tu esencia, tu vibra me convenció De que quiero estar contigo hasta la tabú De esta el downtown Hice Oh, oh, oh Eh, cuando te encontré Tiene el corazón partido pero lo arreglé En un 2x3 ¿Cómo te escondré? En un 2x3 ¿Cuándo te encontré? En un 2x3 ¿Cuándo te besé? En un 2x3 En un 2x3 Eh. Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero Baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Hey, hey, ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Uh, 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 uh Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Uh, 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 uh Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No, mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida es sangre, sudor y fuego Uh, 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 uh Mueve tu cuerpo Y feliz y la eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida es sangre, sudor y fuego Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Te amo demasiado Hey, te amo demasiado Uh, uh, uh Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento Báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame amigo Báilame Que la pena se olvide bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale reggaetón Báilame reggaetón De lado a lado, de lado a lado, bailemos reggaeton. De lado a lado, de lado a lado, bailemos reggaeton. De lado a lado, de lado a lado, bailemos reggaeton. De lado a lado, de lado a lado, bailemos reggaeton. Ahora no pa' después, no pa' mañana ni pa' saos, ni de aquí a un mes. Si el tiempo es un maestro hay que pasar el test. Quien camina derecho pone el mundo al revés. Así que ponte la pila, su desarrolla y vacila. Si alguien te salió limón, échale por encima tequila. No te me dejes de nadie, si te jalan duro tira. Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pirada de venta. Hay fiesta, que hay rumba. Te llevo el receteo, lo que mandes perreo. Hay fiesta, que hay rumba. Estamos en el guayeteo, llama suéltate veo. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Llamando a 11, no prendíme el fuego. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a amanecernos bailando. Báilame, que la pena se olvide bailando. Báilame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton. Bailemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado. Bailemos reggaeton de lado a lado, de lado a lado. Bailemos reggaeton. Resetea tu reloj, resetealo. Cada segundo que respire, disfrútalo. Dale onda que te atrasa. Te tiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa. Hay fiesta, hay rumba. Te llevo el receteo, lo que mandes perreo. Hay fiesta, hay rumba. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Llamo a 9-11, no prendíme el fuego. Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba. Lo que nace pa' hoy no se deja pa' luego. Yo me caí igual que tú y me levanté. Sigo de pie. Poquito a poco todo ese mal lo superé. Hoy en un día no se quiere. Tampoco él no se olvida. Como quiero hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a amanecer bailando. Baila conmigo. Báilame, que la pena se olvida bailando. Báilame, que el pasado ya se va. Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón. Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao. Báilemos reggaetón. Báilemos reggaetón de lao a lao. Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y hasta que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue al barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue al barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú, quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue al barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Desde que lo hice, lo que era negro y blanco Fue escogiendo color y por eso te recalco Que eso te hizo tarde, hace rato se fue al barco Y tus fotos las boté con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Te deseo, se fue Te lo perdí, te lo perdí, te lo perdí, te lo perdí, te lo perdí Don't call me just because you're feeling lonely I'm no more a puppet of your string I shouldn't care, it's not my thing But does it feel better When your hands are around her Tell me, does it feel better Now you can turn the shit you love Tell me, does it feel better Tell me, tell me Tell me, does it feel better Tell me, does it feel better Tell me, does it feel better I don't get the plot in your head Let me watch you over me Give me a green light, green light My engine's running for a long time, long time Yes or no, you can't decide If you wanna stay in or out of my life Give it a try And give me a green light Give me a green light, green light Green light, green light Give me a green light, green light Give me a green light, green light Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.